Todas las personas que existen, ya están todas, sí, todas tienen, maestra Aime, panzón, ya cuando suena uno, pues yo digo, a lo mejor es alguien que pues quiere un contrato, ¿no? Y bueno, les va a contar la historia, entonces, regularmente, Marcito Rosa siempre contesta, es lo que dice, es lo que dice, yo no sé, ¿no? Pero en una de esas tardes, donde bueno, pues estás bien tranquilito, es más, te mandaron por las tortillas, vas por las tortillas, y de repente, tú lo primero que haces es que no, porque, ah, el celular, don Marcito, solamente las personas que están registradas, entonces suena, entonces, bueno, lo más seguro, lo más seguro es que sea quien que conozco, ¿no? Y dices, a lo mejor es el Marcito Esteve, ¿no? Le gusta molestar, o a lo mejor es la maestra Aime que le gusta molestar también, ¿no? Pero no, ¿qué crees? Mis células son más nuevos, se hizo una llamada. Me está llamando, mi hija. ¡No! Y yo no sé qué hacer. ¡Ánimo, señor! Ella me dice que me quiere. ¡Váñelo, me ha enseñado! Y yo no sé qué hacer. Y yo no sé qué hacer. Y mira, si tú no sabes qué hacer, aviéntalo, tíralo, quémalo, písalo. En esas tiendas que se llaman Oxxo, valen 300 pesos. ¡Váñelo, me ha enseñado! ¡Váñelo, me ha enseñado! ¡Váñelo, me ha enseñado! Esta noche... Es más delicado... Para los que vayan a morir... Richard Martin... El famoso Romano... ¡Váñelo, me ha enseñado! Para la bella Andi... Y somos hermanos... ¡Váñelo, me ha enseñado! ¡Bandillada! El famoso cachito Un sabor hermoso a lunita Chicharri de chibi El sabor Para el coche de la lenta, ¡Betti! ¡Maravilla, Lomito! Siempre con las palias La manita, mi amor Está marcando su hueá Cerecita Lupita La reina de las calvitas La huevita allí Para el poche de la chica del momento Chorrieto, mi creador, que me da el cruz El famoso niño, mayocero Altito Rich Este es el nombre de salud Chobocito, genito de la noche ¡Maravilla! ¡Maravilla! La maestra, Irma Está llamando su hueá Sus desamores son señales Regresa Para palas Verduria, Julián Y a la famosa Liri Mondragón Son cosas de la vida ¿Quién le pasa a su saludar? Todo coronel Reyes Que todo el día suelo ¿Cuándo le estarán marcando? Dale, 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 dale Yo sí, dale, 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 dale Tíralo adentro a lo peor Y se lo sale Y me abencé A la famosa Desde el pueblo nacional Tierra de cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gusta la banda que se llama! ¡Aquí sona sursa con el fuego se ya se bramparé! ¡Banchi con el chinozita! ¡Grupo! ¡Esa noche me gané del malajo! ¡Todo la banda no te anima la gente de Gini Scooby-Dia! ¡Faya! ¡This is insane! Tom and Jerry, waiting BGA. ¡Aquí sona sursa con el chinozita! ¡Pare el hombre que saca de calor! ¡Pare el bicho! ¡Esa noche vamos a su cucibrejos! ¡Venme con el chinozita, salve gracias! ¡Aquí sona sursa con el constelación 82! ¡Vengan su noche el pulso! ¡El playa! ¡La pilla y el copete de Marisa! ¡La da sin! ¡La da soliada! ¡Todo los chavales de San Miguel! ¡Ese es muy muy fácil! ¡San de sur! ¡Aquí! ¡Pare el piratita! ¡Y Samuel la plaquita! ¡El patito! ¡Todo los chivados! ¡Vimos 82 también que sufre! ¡El famoso marro de Windows Plus! ¡Diseño con ello! ¡Todo los chivados de San Miguel! ¡Ya me escuro todos los años! ¡Anda de chivados de San Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!